¡Hola amigos! Bienvenidos a otro video de Chiquitín. En este video vamos a contarles, no sé cuántas son, pero más de 30 cosas de nosotros en conjunto, no prácticamente cada uno, para la gente que acaba de entrar al canal y para los que ya no seguían, pues se conocen algunas cosas de nosotros que tal vez no conocían. Bueno, la primera. Nuestro nombre. Yo tengo dos nombres. Es Kimberly Annette. ¿Y tú? José Ramón. No va a dar apellidos. Ok. Y luego, Edad. Yo tengo 27 años, faltan pocos días para cumplir 28. Yo tengo 28 años y José puede cumplir hace como un mes. Un mes. Un mes, dos meses. Sí. Bueno, ahora el siguiente es a cumpleaños. No. Es feo, muy bien, canción. Bien. Yo cumplo el 4 de septiembre. Yo el 12 de julio. Sí. Y luego. ¿Va a haber un contador por aquí? Sí. Sí. Ah, ok. Nuestro signo. Yo no creo en esas cosas, pero soy virgo. Yo soy cáncer. Tampoco creo. Bueno, o sea, no creo en esas cosas, pero luego te encuentras a una la ley y dices, ay, se me queda. No, pero todos dicen lo mismo. No, no. Aparte, mi animal es un cangrejo. Y mi cingo. Y mi cingo es un 69 de punteado. Ay, qué pedo. Oye. Bueno, color favorito. Mi color favorito es el vino. Tipo, entre rojo, oscuro y morado. O sea, vino, literalmente. ¿Tú? ¿Tú? A ver. Rojo y azul. No, rojo no. ¿Tú en la mente queda rojo y azul? Bueno, azul. 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 Eh, profesión. Yo me dedico a el marketing digital. Ahorita mi puesto se llama Media Buyer y soy la que me encargo de que veas anuncios en YouTube y empezo. Entonces. Te persigo. Les voy a recomendar un app. ¿Qué? Un app. ¿Cómo? Les voy a recomendar una aplicación para eliminar los apps. Sí, sí. Hay incendios en Chrome para bloquear apps en YouTube. ¿Tú a qué te dedicas? Al comercio. Al comercio. Al comercio. Al comercio. Al comercio. Algo que te dé miedo. Algo que te dé miedo. Algo que te dé miedo. Algo que me dé miedo. Este. No sé. Fíjate. Al comercio. 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 Al Tu mayor sueño? No, pues riqueza La mía sería La libertad No te creas Vivir de lo que quiero De lo que quiero lograr Ok O sea, si no sabes cómo es yo Ok Mi mayor sueño sería Tener la libertad Personal, económica Para viajar por todo el mundo Todo el tiempo Si yo quisiera mañana en mi viaje Podría irme sin tener que Tener responsabilidades Y económica Cuanto llevamos juntos? Exactamente hoy es Agusto? 29 creo Llevamos 6 años 8 meses 6 años Casi 9 meses Su padre Mucho Como nos conocimos? No pedo Como un amigo en común Hemos cortado alguna vez? 2 veces 1 me cortó él 1 me cortó él 1 la corté yo Y las Casi ¿Casi no te cortó él? Sí Si tenemos nuestras diferencias Pero miren aquí estamos abajo Y luego, ¿hace cuánto tiempo que vivimos juntos? Pues en esta casa, justo comimos un año. Y antes de esta, vivimos juntos como otra región. ¿Como dos años? Más o menos, aprox. Sí, pues fue casi la regresión del Canadá. Pero eso me hace como tres años, ¿no? Por eso, más o menos, por ahí ya. ¿Como dos años? Supone que como dos años y algo. Vamos a decir que dos años y menos. ¿Tu videojuego favorito? Te podría decir todas las áreas de Zelda, pero yo creo que si me tengo que poner a uno, Final Fantasy VII. ¿De play? Sí, de play. Ok. ¿Tu videojuego favorito? Mario Party. En GameCube, en Switch, en lo que sea. Bueno, bueno. ¿Comía favorita? La papa. Entonces, ¿cuál quiero presentar? La papa sana, el puré de papa. La papa concreta. La papa concreta. La papa de hoy no. ¿Cuál es tu videojuego? Mi comida favorita es, así como, no a ver. Así como mi top, mi top, puedo comerlo para que no me diga en mi vida el mole. Pero no lo compro tan seguido, a mí se puede asustar el sushi y la pizza. ¿Película favorita? Ah, qué difícil. ¿Cuándo ya es en Nueva York? Yo tengo muchas. Pero... ¿Y si es saga Piratas del Caribe? Sí. Deja darle por dos, ahorita no me haces mi control. Yo conmigo sí es saga Harry Potter y solita la me... El Jardín Secreto. Me adelanto ahorita. Eh, pues nada. ¿Libro favorito? Ah, no, pues yo creo... No, no, nunca he leído uno, la neta. No, pues hasta si he leído los de México, pero... De que el águila de oro, cosas así, pero no se explica con el libro... No es como de tu favorito de la vida, ¿no? No, pero lo leí por saber, de política, de historia de México nomás. Yo tengo un libro favorito, pero es mi favorito porque este es de los primeros que leí como que por decisión propia. Lo que pasa es que lo encontré, lo agarré y dije, vamos a Lolo, y me gustó, me gustó mucho. Se llama Travesuras de una niña mala de Mario Balanzos. ¿Qué va a hacer eso? Eh... ¿Hobby favorito? Ah, pues jugar. Yo, termino de que tú. Eh, ¿Deporte favorito? Mi amor favorito, perdón, es el béisbol, pero para practicarlo, soccer. Boxer. Ah, sí, no hay duda. ¿Qué deportes has practicado? Box. ¿Nada más? Pues, box, soccer. Básquet. Ok. Taekwondo. M.A. De que tu papá, a ver, ¿qué es? ¿Qué es igual? Bien, estuve en el equipo de fútbol. En el equipo de basketball, en el equipo de voleibol, en natación, en taekwondo, en taekwondo, en la box. Ah, en la pasión, por ejemplo. Estuve en muchas cosas. Eh... ¿Cuál es...? No, viaje más largo. No sé, contigo. ¿En Canadá? Sí, en Canadá un mes. Y el mío, cuando me voy a intercambio, cinco meses a Granada, España. La oportunidad de decir, ¿qué es lo que le pasa? Bueno, eh... ¿Cuántos tatuajes tienes? Doce. ¿En cuánto qué? Sí, se me fue la pregunta. No, pero yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué prefieres, playa o ciudad? Ciudad. Yo playa, y lo es más. ¿Y fiestas? ¿Fiestas así que a mí te muestra fiesta hardcore o un blanco ángulo de una casa? ¿Qué fiesta hardcore, o sea? Pues de que ir al antro y así a Aftel y hasta la madrugada. ¿H hardcore? Sí. No, yo estoy tranquila, ¿verdad? Yo me quedo en plan tranquilo. Dinos algo que no sea pan de ti. No, pues más poesía. No, no, no. Soy que ella. Algo que no sea pan de mi, tú no sé. Este... Tengo una posición muy grande por comprar videojuegos. O sea, es un impulso que no puedo comprar por gastar por hacer que mis monitos se van bonitos. Ahí es una anécdota reciente. Me dice, ¿qué crees? Ya salí en la nueva versión de Monico City de Diablo. Y me llamaba Justi para Diablo. Ya me da su sulección por Blizzard. Sale como para el 28 de septiembre. Y yo, bueno, o sea, ¿cuánto cuesta de que lo compramos? Esa es una crema de Jesús. Eso me dio un día. Ahí le sigue en demanda de la captura. Y a ti compré la preventa. Y no creció con Diablo 2, por favor. Pues, por nuevo. Bueno, algo que no sepan de mí. Cuando estaba chiquita por comer atún, me quedé paralizada de las piernas para abajo. Ah, pues sí, yo sabía. Bueno, entonces sí. De las piernas para abajo como una semana. Y además me había quedado para variarme y así. No sé, no sé, no sé. No me acuerdo cómo se sentía, pero me acuerdo en la cosa. ¿Qué accidentes que has tenido? No, 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 no. Ni uno. Con manos descalabradas, supongo. ¿Cuántos llevas? Como tres. Por eso está como está. Por eso está como está. Yo pienso que no tenía muchos accidentes. O sea... Bueno. ¿Para ganas una jeta que? No, no, la del ojo. Ah. Cuando estaba chiquita, fuimos a la playa. No, perdón, perdón. No sé dónde íbamos. Pero yo me la mamá, mi familia y mi hermano, que me llevaba un año, me estaban molestando con un tablet. Me estaba molestando así. No sé si tengas los que ven. Y digamos, ¿qué sabes? Inglés español y inglés ojano, más o menos. No lo sabes. Yo así te digo, hay que dominar y inglés español. Pero estoy aprendiendo, danse y alemán. Yo también. ¿Cuál es la palabra más importante que tú sabes? Brata. ¿Y la otra? Ah. Cortefolio, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cortefolio o como? ¿Cáscala? Ah, no, perdón. Ah, no, es loco. O lo veremos. ¿Para ganas? Ah. Es, pero es pan. Mmm, a ver. ¿Festilidad de comida del mundo mundial? ¿Festilidad o las fiestas? Ah, pues, no, ya. Ay, no, ya no, ya no. ¿Cuál fue tu primera traba? Ah, no, no, porque me di cuenta. ¿Tiempo? Siempre. ¿Tiempo? ¿A qué edad? A los diez, ¿no? ¿A qué edad? ¿Ese es el primero de preco? El primero de preco. ¿Como a los quince? No, como a los... ¿Alfred? Ah, sí, como a los cinco. Más o menos a los quince y seis años. Ok. Yo a los casi siete, casi en dieciocho, fui... ¿La frutilla? En la frutaria, ya. Era café, era cocinera, limpieza, mesera, porque era un local chiquito de colada. ¿Estabas en rico? Estabas en rico, sí. Algo que odies o que no te gustó, no toleres, que así estés cinco generias. Es que es por mi hermano. No tolero, aparte del abuso, o sea, bueno, el abuso, pero yo creo que eso ya es un genérico, ¿no? Así de que ver que está mal, que es una mujer o un perrito, es un genérico. Pero lo que no tolero es que la gente se esté gritando, aunque no me están gritando, me pone muy incómodo. Así, por ejemplo, no sé, que estés en un supermercado, en una tienda, en un doctor, en donde sea, y escuchas que se estén gritando, no sé, paciente, doctor, cliente, farmacéutico, que se estén gritando. Me pone muy incómodo, el de malas. Aunque no se toque a veces. Yo, bueno, así que algo que odio, no sé, me ocurre, pero bueno, que no me gusta, superdiferente, por ejemplo, es ver una película en un idioma que no conozco así de nada. Las verduras. Por ejemplo, él ve a anime, entonces está en Kenji, ¿no? Ajá, ¿por qué? No sé, no sé, quería estar, no, perdón, pero no sé. Eso también, cuéntalo aquí, yo veo anime acá. Ah, sí, vale. Sí, sí, ese. Este, entonces no me gusta, pero quiero que lo pongan en inglés o que lo pongan en español, porque como no entiendo qué dicen, no hago conexión, no me gusta estar viendo el titular. Lo puedes tomar porque, pues, me limita a mí. O sea, lo que pueda, la verdad, pompas. A ver, eh, animal jovito. ¿Aló? Los cochipitos. ¿Qué amor está querida? Ok, ahora sí, vamos a contar cada uno, algunas cosas, mamá, pero que se nos ocurra. Vas. ¿Ves anime? No, anime. ¿Ves anime? O sea, de verdad, es decir, que lo sigue y lo buscar y un Facebook, ya sé qué dice. Y luego se ven los capítulos, porque tenemos que saber qué va a pasar antes de verlo, entonces, bueno. Yo, cuando estaba chiquita, en quinto de la primaria, ni mi primer autógrafo. ¿Esto está padre? Esto es divertido, también, qué bonito. Cuando estaba chico, pensaba que poner un diablito era asustar a los de CFE con un mono, literal, con un diablo, para que no iban a cortar. ¿Te acuerdas de los de CFE con un mono? Sí. ¡Ay, qué mierda! Yo pensaba que iban a poner un diablito, pero estaba chiquita, pero no quedaba la palabra que los de CFE se asustaran y no te cortaran a los... ¿Es cierto que no llegábamos o que me sentía mal? ¿Y luego donde yo iba abajo? ¿A mi casa? Ahí te quedaba. ¿Y tu mamá no te quedaba? ¡Bachín! No, no, nunca en realidad sabía. Yo creo que era lo peor que podía ser que estaba en la escuela. Como, no sé, entonces, pero era como... Pero no estaba muy malo para que llegaste a casa muy tarde. ¿Por qué no me gustaba? No sé, porque te contaba mucho trabajo. No, estaba mal, no. Bueno. Otra cosa de mí, no sé, no soy obsesiva ni nada. Pero, sí, me importa mucho la limpieza. Por ejemplo, aquí en la casa de que no me gusta usar... ¿Maltrato ni mueves? No, no me gusta usar, por ejemplo, un mismo cubierto para ir a las cosas. Como, no te cae una cosa y también un cubierto para cada cosa. Y un te pego para cada cosa. Y a veces un problema para la mujer y la madre. Entonces, ¿cómo que viene el primero? No. Pero no, no trabajándolo. ¿Vas? Cuando tenéis seis, siete años, Entonces, insultaba a la policía y me iban a la camioneta y me persigían. Sí, es cierto. Hasta que una vez llevaban a la casa de mi mamá y sufrí su un pedo. Porque era de la camioneta de mi mamá. ¿Y tu mamá te lo impuso? ¿A quién? No, creo que nunca supo bien. No, es como que... Porque hay policías de la calle, no, no sé. Y para el tabaco, entonces me dijeron, put, ya me iban a agarrar, pero pues nunca me iban a agarrar. No, no sé, o sea, literalmente creo que lo cortean. Sí. Porque se ve que lo llegaran a su casa. Claro, porque tienen que ir toda la vuelta por el vuelo. Bueno, otra cosa. Soy adicta a los raspallitos. Soy adicta de parámetro de dinero. Por suerte, aquí se me cuesta mis presos. Cuidadito. O sea, me puedo estar ahí en una hora y si me dejan. Sí. Sí. Sí, pero si gano, bueno, no estoy jugando porque lo que gano no me va a gastar, pero sí es el que gano es. Lo que pasa es que yo me meto en grupos random de Facebook y no sé por qué, pero eso no está en un grupo, en un asco, chino, o sea, literalmente, en chinas, con gente china comentando, o sea, no sé, yo me encargo de chino, pero al de estar chino, o sea, con eso no sé, se parece para una fotografía, ¿no? Y me puse a insultar otro idioma contra su idioma, o sea, es como que no nos entendemos nada, pero nos decimos cosas, y yo le decía a alguien que ha cuidado con vos chino, y yo le decía a alguien que estaba X, Y. Y se lo tomaron muy en serio, esa discusión, porque en general lo bajó mucho, mientras me iba a discutir con señoras, o sea, yo sabía que, yo sabía que, yo sabía que, yo sabía que yo, como decía, y yo me quedé con... Sí, 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 pero pareces que, que indios eso es. Y esto, es lo bueno, hasta que su hijo se trono, que hasta a ti te mandó a pensar con los chinos, ¿no? Ah, sí, me mandó a pensar que la hija como a favor sea la tuya, y yo así que... Pero me trajo de la racista, cuando me deseevan la muerte 15 veces, Y yo nomas le dije piel amarilla O sea, la verdad es que Ahora voy a decir algo de las cosas que Pero así fue así como que Dije, me voy a ir a su perfil a buscar También a todo quien tiene una comunicación Y yo le dije, por favor, ni le preparé Pero también le dije, pues también tu padre Pero ellos eran más Ellos eran más ofensivos O sea, ellos les echaron la muerte a mi mamá A mi familia, a mí, o sea Y yo nunca, o sea Estaban como que, pues tú tienes la piel amarilla Todos ustedes se parecen, o sea Nunca algo tan grave Y ellos fueron de niñas Ellos fueron de Ellos fueron a quejar De chismosos, sí, de llorones Y de que Es decir, porque no me estaba hablando chino Pero como me hablo con nosotros que se muerican a nuestra gente Pero no me hablo con nosotros que se muerican a nuestra gente Pero no me hablo con nosotros que se muerican a nuestra gente Esa es como que fue la Más polémica Esa y la de la cosa inclusive en un grupo de la Para ver ¿Es la grasa? ¿Es la grasa? Si te acuerdas, pero no sabes ¿Y qué te ocurrió? Que porque Pusieron una publicación de que Ya es que fue la típica publicación de que Dos estudiantes sin dinero Se continúa y el dinero es como que lo lleva Así que, con dinero tiene más oportunidades Y así decirlo Y luego de que, dice O sea, el meme se trataba de que no necesitas dinero Para hacer adelante Y yo puse Excusas de pobres Y... pero no Si no tomo ni la pecho Pero mira como si, o sea Yo creo que la gente de estas cosas no va pasando Y este, este No, no 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 Una No No más allá de que seamos pareja o así, con los mismos amigos, los paraqueles somos parejas, somos cómplices, apoyamos en todo y pues eso es nuestro destino y ustedes cuando se hacen un nuevo canal, se encuentran en su familia, así que tenemos parte del equipo y porque les hacemos viajeros, porque para mi, a mi me gusta mucho viajar, pero no nada más viajeros es para mi, como ir de aquí a una playa así como que todos los días, es como un viajero, porque no se nos ponen sobre todo ahora, la verdad es que no se quiere disfrutar y bueno, eso fueron más de... entonces bueno, nos vamos a entregar todos por nosotros para que les haya gustado, que hayan aprendido a lo más que nos supieran si quieren saber más cosas, te quedan más en los comentarios, cuéntenos también sobre ustedes, que no les interesa, que no crean por aquí, por Instagram, por Twitter, por Facebook, por donde quieran suscríbanse a su internet, de casos para normales, que también está en Spotify y bueno, hasta otros videos, si les gustó, dale nos gusta, no nos gusta suscribanse, estén con la campanita, leyeron sus comentarios y que nos parezan un video a por Twitter, los videos ahhh sí bueno, yo puedo girar mi video, primero, te lo pillé A ver, te lo pillé a ver, te lo pillé no 1999 ya no le pongo a ver, te lo pillé Bueno, bye ¡Bye!